La comunidad del barrio Primero de Mayo se encuentra inconforme por el estado actual de la cancha de fútbol de este sector de la ciudad. La problemática es la siguiente, que vemos nosotros como preocupación, como comunidad, el estado de la cancha, que todavía las obras no han terminado todavía. Esperamos que los entes encargados de esta obra nos colaboren para que la comunidad tenga un espacio sano de esparcimiento y que sea un escenario deportivo óptimo de las calidades humanas que se merece el barrio Primero de Mayo. Ante la inconformidad de los habitantes del barrio Primero de Mayo por las condiciones en las que se encuentra la cancha de fútbol de este sector, se pronunció Luis Fernando Surmay Benavides, supervisor profesional encargado de la obra. Bueno, primero que todo aclarar a la comunidad que el escenario todavía no ha sido entregado por el contratista, que no se haya entregado ni a la comunidad ni al Instituto Inderba que se encargará de administrarlo. Entonces, primero que todo aclarar eso, el escenario ahorita en los últimos días de diciembre se le hicieron unas ecuaciones, unas ecuaciones para hacer una entrega parcial. La comunidad lo pudo utilizar por unos días, una semana pudo utilizar, la última semana lo pudo utilizar. El profesional espera que los trabajos en este escenario sean reactivados la próxima semana, luego de que los trabajadores vuelvan de esta semana de receso en la que se encuentran. Y la idea es reiniciar la otra semana con unos trabajos, con más maquinaria, se van a pasar nuevamente los niveles, se va a revisar la parte donde se están formando los charcos de agua. Enlace Noticias hará seguimiento a este escenario que es un ícono del deporte de la ciudad.